hola que tal bienvenidos a un nuevo video de nuevo para los usuarios root tenemos problemas para jugar a pokemon go yo no se si lo mejor es desinstalar pokemon go que es lo que esta haciendo ya mucha gente de todas formas yo una vez mas voy a mostrar la forma de jugar con permiso root con esta ultima actualizacion si tenia root a través de magisk debemos decirle adios a las dos aplicaciones asi que desinstalamos estas dos aplicaciones si tiene root con super su debemos ir a ajustes de super su y seleccionar desrooteo completo luego pulsar en continuar y luego en no y se reiniciara ya con el sistema sin root ahora apagamos el telefono para reiniciar en modo recovery si no tenes un recovery hay una aplicacion en google play que te permite obtener un recovery sin conectar el telefono al pc dejare un enlace donde explico como hacerlo pulsamos las teclas que en mi telefono es power y volumen mas a la vez y una vez dentro vamos a eliminar los restos de la aplicacion magisk asi que vamos a flashear el archivo que dejare en la descripcion del video y que se llama magiskuninstaller cuando termine recomiendo hacer una limpieza de cachet y dalvis cachet ahora si reiniciamos bien ya tengo el telefono iniciado asi que volvemos a entrar en modo recovery pulsando las dos teclas y ahora vamos a instalar un nuevo super su que se llama super su hi su asi que lo flasheamos y esperamos a que termine el flasheo y una vez terminado reiniciamos el telefono bueno pues ya esta reiniciado y ahora volvemos a instalar phh super user de google play que lo habia desinstalado antes vamos a comprobar que tengo permiso root con una aplicacion que se llama rootchecker asi que pulso en verificar root y como vemos me aparece la ventana de phh super user para dar permisos root y como podemos ver tenemos permisos root y ahora vamos a hacer la prueba de fuego que es iniciar pokemon go con permisos root asi que esperamos a que cargue y vemos que inicia correctamente y como vemos tengo un gran nivel 2 si comprobamos el resto de aplicaciones root funcionan perfectamente por ejemplo titanium backup funciona chipdroid que es una aplicacion que funciona con permisos root tambien funciona y todas las aplicaciones ya solo queda saber cuanto durara este metodo una semana dos semanas un mes mientras tanto disfruta del telefono con permisos root y pokemon go funcionando yo me despido aqui pulsa like comparte si te sirvio este tutorial nos vemos en otro video hasta pronto